Soy Padre Adán con este consejito. Había un hombre que quería que Dios le cumpliera un deseo. Tenía el 60 años y quería tener una esposa 30 años más joven. Y Dios le dijo, ok, pues estás, tienes 90 años. Le cumplió su deseo. Tenía una esposa 30 años más joven. Tenía 90 años. Deja de decirle a Dios qué tiene que hacer Dios. Dios es Dios. Él sabe lo que necesitas antes de que tú se lo pidas. Tú tienes que confiar que Dios tiene un plan para tu vida. Y tienes que relajarse porque esa es la fe, la habilidad de poder relajarse.